Me gustaría conocer tus instalaciones. Mira, aquí tienes tu casa, la puedes ver como tú quieras. Enséñame entonces, por favor, el resto del lugar. ¿Eso qué es? Esta es una nevera que tengo que antes la utilizábamos. ¿Vale? ¡Tela! ¡En el puto centro del comedor! Hostia. Seis unos desastres. Pero unos puñeteros desastres. Pero bueno, yo no puedo estar en todos. No puedes estar en todos, no. Lo que no puede ser es esto. ¿Vale? Yo no puedo estar en todos. Sabes que no puedo. Tú y el José y el José y tú. ¿Vale? Ya está bien. Sí, todo lo que tú quieras. Ya está bien, ya vale. Si no ha venido vosotras aquí. Ya está bien. No, si tú aquí no estás. Y el rato que vienes, vienes a mandar y lo mandas a tomar viento. Tú haces así y salen corriendo como romanos. Claro. Que sí, que sí. No vienes. Si la vez que vienes metes la pata pero hasta fondo. La madre, chaval, qué asco, la virgen. Ya está. Uf. Hola. ¿Qué tal, Alberto? Permíteme un momento. ¿Me quito el guante? Sí, cómo no. ¿Esta es vuestra cocina? Sí. No es más grande que esto, chicos. Eso es lo que tengo de cocina. Está solo. Tampoco le puedo pedir muchas veces más de lo que puede exigirle. La limpieza pues la va llevando como puede. Pues puede poco. ¿Y tú siempre has entendido que una cocina es un espacio que se tiene como esta? La virgen. No le puedo dar más faena de la que tiene. Cocinar y preparar. ¿Vale? No digas que... Que sí, que sí, que sí. No te lo discuto. ¿Qué le haces bocadillo? No, bafanculo. No quiere bocadillo. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Reme. Toda la mierda que ha sacado el chicote con la espátula manda ganas de echársela al José por la lengua, por restregársela. ¿Y esto? Hostia, pero que me quedo con ello en la mano. Para que vean las condiciones en las que está la cocina. ¿Y esto? De las cookies, cuando han venido a desinfectar. Pero, tío, ¿las tienes aquí? Pues eso ya no lo había visto yo, ¿lo ves? Están congeladas. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! ¿Tienes una cocina de mierda, tío? Que sí, que tengo una cocina de mierda, que paso de ella, que no vengo y no miren lo que hay ahí. José lo sabe el problema de las cuberachas, que no él ha querido solucionarlo de raíz. Es culpa de él, no nuestra. ¿Y qué más cámara tiene? Juegos de la que funciona. ¿Esta de aquí? Sí, esa funciona. Lo mismo. Sabes que no se pueden guardar los papeles de los huevos, ¿verdad? Ay, no lo sabía de eso, ¿eh? Están prohibidísimos. No lo sabía. Porque aquí, en estos cartoncitos, ¿sabes lo que viene? ¿Qué viene? Huevitos de... Cucaracha. Bien. Premio. No lo sabía. Ah, señor. No. No sé qué es. Pues como si tenías tinta de calamar aquí. Está malagrada, José. Tírala ya. ¿Cómo que, José? Está malagrada ya. Vale. ¿Y para qué la guarda? ¿Qué va? ¿Colección o algo? No, que tengo que limpiar. Hostia, José. Esto es una vergüenza. Yo tengo que dar de comer aquí. Pero esto es una casada. Y estoy cagado de miedo cada minuto. Porque pienso que un tío que salga por la puerta se va a ir al hospital. Pero, hombre, tanto a eso no llego, tío. ¿Pero cómo que no llega? No me jodas. No me jodas. No estás tú. Este hace lo que le sale de la joven. El otro también. El otro también. El otro también. Sí. Pues cojonudo. Vaya plan. Por favor, Chicote, ayúdame. ¿Qué vamos a ver? Ayúdame porque es que no puedo más con ello. A matarlo. Si algo me enferma y me puede, es la limpieza. No puedo con ello. Yo soy maniática de la limpieza y con José no puedo. Me supera la situación. Qué bonito, ¿no? Que vale, que estoy hasta los cojones. Ya. Los cojones del restaurante. O toma la rienda o coge la puerta y lárgate. Todo lo mismo. 30 años igual. José, 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 José. Toda la mochila para mí, toda la mochila para mí. Chaval fanculo. Y eres toda la mierda. Vale, pues coge otra vez la mochila. Si eres capaz de cogerla y tienes dos pares, cojela. ¿Quién es el último responsable de todo lo que pasa aquí? Él. ¿Él? Es el líder. Tiene que mandar. Y tiene que organizarse. Vale. Yo tengo un nombre, yo tenía un nombre. Esta tarde me gustaría veros trabajar. Vale. Porque yo os he visto currar una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas y cinco personas para dar de comer a uno. Pero quiero saber qué pasa cuando vienen aquí a comer más. Vale. Así que luego nos vemos. Y oye, pensad cómo lo vais a hacer. Perfecto. Déjame a mí. Yo te dejo a ti lo que tú quieras porque este... Déjame a mí. De momento es tu negocio. Claro. Déjame a mí. ¿Vale? Que los años valen para algo. Porque yo he hecho escuela. Yo tengo gente que ha enseñado a trabajar. Y a mí nadie me puede venir a enseñar. Ni Chicote, ni Manolito, ni Pepito. Me podrán enseñar cosas nuevas, sí. Pero trabajar, no. Qué vergüenza.